Buenas noches en la noche de hoy vamos a estar hablando porque los buzos técnicos usan un regulador con una manga grande o una manga de seis pies en este caso esta manga es cinco pies y te voy a decir porque yo la tengo de cinco pies en vez de seis o siete pies ahora la pregunta es porque los buzos técnicos usan una manga tan larga mira los buzos técnicos cogieron esta idea de los buzos de caverna los buzos de cavernas usan mangas largas por la sencilla razón que si tienen que compartir aire y tienen que pasar por algún sitio que sea estrecho los dos buzos no van a poder caber a la misma vez ellos quieren que un buzo entre primero el otro venga después pero por lo menos tienen mucho espacio entre persona y persona con la manga esa es la razón principal para poder salir y entrar o por lo menos salir porque si te pasa algo ya van de regreso no van a seguir buceando son para poder salir de una caverna o un barco hundido ok los buzos recreativos últimamente también lo están usando porque es un beneficio grandísimo si tú tienes una persona por lo menos en este caso este de cinco pies tú tienes una persona lejos de ti cinco pies de ti ok la de cinco pies se usa mucho en cuando tú penetras barcos hundidos la de seis pies o siete pies se usa más para caverna es más te exigen puede ser que si yo vaya por una caverna no me dejen bucear con esta de cinco pies porque ellos quieren suficiente manga para que una persona esté detrás de ti ya cuando tú penetras barcos la de cinco pies te la dejan yo uso la de cinco pies porque número uno aquí en puerto rico donde yo estoy no hay cavernas ok aquí en puerto rico donde yo estoy casi no hay barcos hundidos so que la de cinco pies es suficiente por si yo tengo que compartirla con alguien tenerlo a distancia me vas a decir sí pedro pero si esa persona entra en pánico está a cinco pies de ti si si esa persona entra en pánico está cinco pies de mí yo no tengo el regulador aguantado dándoselo porque ya se lo di pero yo puedo jalar mi manga y que él se quede puede ser más pisa en la boca y yo me traigo un regulador porque si él te lleva a un ascenso descontrolado para ir para ir a creer que yo te voy a dejar sin regulador también yo uso mucho la de cinco pies cuando ando con los side mount o con los tanques de lado porque yo puedo con el estanque entero y dártelo con tu regulador y tú estás fuera del alcance estás en mi vista pero estás fuera del alcance por lo menos si entras en pánico vas a estar con vas a tener aire pero vas a entrar en pánico y yo puedo trabajar lo mejor entiende eso eso es una de las razones porque los buzos técnicos usan mangas largas para cuando comparten aire muchas de las personas nos relajan a nosotros porque nosotros siempre decimos que nosotros no usamos autobús y es verdad nosotros no usamos autobús pero si nos ves con doble tanque en la espalda tenemos dos reguladores si tú nos ves con sign mount nos ves con dos reguladores son esos reguladores uno de ellos es como un autobús lo único que ese autobús está solito en un solo tanque y si le pasa algo a un tanque no va a perder el aire de los dos porque tiene dos cosas separadas nosotros no lo llamamos autobús nosotros lo llamamos un regulador porque eso lo que es un regulador subiera esto para contestar la pregunta porque siempre pasa que se preguntan con uno de los reguladores mío siempre me dicen porque esto tiene una manga tan larga entiende tu veras es la razón porque siempre ando con esta comprarla de 5 pies por la razón que te dije ya que en Puerto Rico no hay cavernas casi no hay barco hundido pero por lo menos me impongo a bucear con ella si algún día tengo la oportunidad de bucear en cuevas pues voy a estar impuesto a bucear con manga larga porque lo que tengo que cambiar de una de seis pies ya yo tengo una de cinco pies ok son la diferencia no va a ser grande para mí ya yo sé manejarla sé cómo se guarda y no va a ser nada nuevo para mí ok y en caso que pues que tenga que compartir aire te voy a tener por lo menos a cinco pies de distancia para que si tú te maniques tú por lo menos puedas resolverla ya y si yo tengo que ayudarte te ayudo pero se supone que si tú te maniques tú eso lo has tú solito de esta manera es que para esta manera es que nosotros usamos mangas largas en nuestros reguladores me encantaría decirte que yo prefiero que esto sea un estándar en todo el buceo entiende que el óptopús tuyo sea cinco pies ok las personas dicen ah este cerquita el óptopús casi es 34 o 35 pulgadas pero tienes esa persona cerca de ti si tú estás manejando tu tu óptopús por el caso que esa persona entre en pánico está al ladito tuyo y una persona en pánico se ahoga a ella y te ahoga a ti vamos a dejarlo aquí solamente para contestar la pregunta por qué los buzos técnicos usan mangas largas ahora tú sabes por qué la próxima vez que tú veas un buzo con mangas largas con mangas largas sabe que ellos produce al técnico si no estás suscrito suscríbete que esto me ayuda a mí para seguir haciendo estos videitos y aprender uno de los otros buenas noches